Bocera Communications, empresa americana, se basó en la serie Star Trek para desarrollar una especie de talkie-walkie en Wi-Fi que se aparenta al combage de la famosa serie de ciencia ficción. Inalámbrico y portátil, el aparato puede pegarse sobre la chaqueta o llevarse como collar. Una simple presión es suficiente para activarlo y desactivarlo. Para llamar a alguien, basta con pronunciar el nombre de la persona deseada, pero también es posible llamar a alguien por su función. De este modo podemos imaginar a una enfermera llamando a un cirúrgano sin otro detalle. El ordenador analiza en todo caso la llamada y la dirige hacia la persona adecuada. Todavía no se sabe cómo la identificación vocal reaccionará en lugares ruidosos, ni la calidad de tal identificación vocal que sigue siendo hoy en día uno de los puntos débiles de los ordenadores. Sin embargo, es un buen principio basado sobre una buena idea y esperaremos con atención los resultados de las primeras instalaciones.